Obtener un punto en la Fórmula 1 requiere en la actualidad terminar dentro de los 10 primeros en uno de los grandes premios de la temporada. Y aunque podría parecer algo al alcance de la mayoría, pues hay solo 20 autos en pista, sabemos que llegar a ese exclusivo grupo para algunos es como una victoria. En la década de los 70 era más complejo, porque solo los 6 primeros eran los recompensados, y fue justo en esa era, en el Gran Premio de España de 1975, cuando la piloto María Gracia Lombardi, mejor conocida como Lela Lombardi, escribió un capítulo histórico dentro del deporte motor, al sumar medio punto y convertirse en la única mujer en haberlo logrado en la historia de la Fórmula 1. Hoy en Motorsport Planet repasaremos la historia del Gran Premio de España de 1975, en la cual Lombardi hizo historia. Su resultado llegó apenas en su segundo arranque oficial tras el retiro en Sudáfrica en 1975, siendo parte del equipo March, aunque realmente ya había intentado clasificar en Gran Bretaña en 1974 sin obtenerlo, con lo cual era apenas su tercera participación en el Gran Circo. La carrera de España de 1975 se realizó en el circuito de Montjuic, y quedó marcada más que por lo conseguido por Lombardi por una tragedia. El fin de semana inició con controversias, cuando los pilotos mostraron su descontento con las barreras de seguridad, las cuales estaban mal atornilladas. Esto llevó a que únicamente Jackie X y Vittorio Blanvilla rodaran el viernes. Simplemente, el circuito no corresponde a la especificación. Todos los guardarrioles están mal instalados, mal colocados, dijo Emerson Fittipaldi a la televisión española. Durante la madrugada del sábado se realizaron trabajos para tener listo el circuito, pero el tiempo le ganó a la organización. Esto obligó a que los equipos aportaran personal para tener lista la pista para clasificación. Los pilotos se negaban a competir, pero la posibilidad de acciones legales en su contra hizo que rodaran. Emerson Fittipaldi, quien fue crítico desde el inicio, apenas completó tres giros a baja velocidad y no tomaría parte de la carrera. Ya en carrera, los Ferraris de Niki Lauda y Clay Regazzoni ocuparon la primera línea, seguido por el Esquet de James Hunt y el Parnelli de Mario Andretti. Lombardi se ubicó en la posición 24 de 26 totales en la parrilla. En el arranque de la prueba ocurrieron una serie de accidentes entre Brambilla, Andretti, Parnelli, Lauda y Regazzoni. A ellos se sumó el retiro de Patrick Depallier por una falla en la suspensión, mientras que los pilotos como Wilson Fittipaldi y Arturo Merzario dejaron la carrera después de un giro al seguir considerando que la seguridad de la pista no era la adecuada. Fran tomó el liderato, pero los abandonos no cesaron, empezando por el propio británico. Luego, Joey Jepter tuvo un problema de motor y al dejar aceite en la pista, provocó que Alan Jones y Mark Donoghue chocaran. John Watson, quien marchaba segundo, fue a Pitts ante problemas en su Sartis 4, mientras que Andretti impactó contra el guardarriel. Toda esta situación llevó a Ronnie Peterson a la tercera posición por detrás de Rolf Stommelen y Carlos Pace. La Vuelta 25 cambió la historia. Stommelen perdió el alemón trasero y con ello la estabilidad, volando sobre la pista para después impactar contra los guardarrieles. Cinco personas murieron, tres espectadores, un bombero y un fotógrafo, según el diario español ABC, mientras que el piloto quedó gravemente herido. La carrera no se detuvo y se mantuvo cuatro giros más antes de que por fin se tomara acción. Joaquin Mas, con su McLaren, estaba al frente, seguido por Ix y Carlos Reutemann, quienes completaron el podio. Pero tres posiciones detrás de ellos y a dos vueltas de diferencia, figuraba el nombre de Lella Lombardi, quien con un manejo más cuidadoso y conservador, sobrevivió al caos y escaló 21 posiciones. Dado que la distancia pactada no se completó, se otorgaron la mitad de los puntos, razón por la cual el nombre de la italiana figura con medio punto en esa temporada. Algunos dijeron que su resultado fue cuestión de suerte, pero en una era en la que acabar una carrera en el llamado Infierno Verde era ya un triunfo, ella logró callar algunas bocas, acabando séptima en el Gran Premio de Alemania en el exigente Nürburgring, esto a pesar de un pinchazo. Su actuación en España y en Alemania son el mejor resultado de una mujer hasta ahora dentro de la Fórmula 1. Lombardi disputó en total 17 grandes premios, entre 1974 y 1976. Tomó parte de 12 carreras y no se pudo clasificar para las otras 5. La italiana logró su mejor resultado en el trágico GP de España de 1936, en el que sumó medio punto. A continuación repasaremos otras mujeres que pasaron o que tuvieron contacto con la máxima categoría del automovilismo mundial. La primera mujer en la historia del Mundial de Fórmula 1 fue María Teresa de Filippi, quien participó en 5 grandes premios entre 1958 y 1959, llegando a disputar 3 carreras. En otras dos no se clasificó como el GP de Mónaco el de su debut. Su mejor resultado lo consiguió en Bélgica en 1958 cuando acabó décima con Nuna Maserati, siendo la última clasificada. La británica Divina Galica intentó en 3 ocasiones disputar una carrera de Gran Premio, entre 1936 y 1978, pero no logró clasificarse para ninguna de ellas. Desire Wilson, también británica, trató de disputar el Gran Premio de Gran Bretaña en 1980, pero no logró clasificarse. Un año antes, en el mismo circuito de Brandt-Hatch, había acabado novena en la carrera de campeones, una prueba de Fórmula 1 que no contaba para el campeonato del mundo. Giovanna Matti fue la tercera pilota italiana que buscaba seguir los pasos de De Filippis y Lombardi, pero no consiguió clasificarse en 3 intentos que hizo en 1990 con el equipo Brabant en Sudáfrica, México y Brasil. La estadounidense Sarah Fisher, quien por ese entonces era piloto de IndyCar, condujo a sus 21 años el McLaren Mercedes MP4 y 17, en un evento publicitario en el marco del Gran Premio de los Estados Unidos de 2002 en Indianapolis. María de Vilouta, piloto española, probó un Lotus Renault en agosto de 2011 en Paul Ricard, y luego se convirtió en piloto de desarrollo del equipo Marussia, Rolke Garcia, en su fatal accidente en 2012. La piloto suiza, Simona de Silvestro, realizó un test durante 2014 con un Sauer C31, Ferrari en Fiorano, y luego en Valencia después de competir en la IndyCar. Susie Wolff, la británica, disputó entrenamientos libres de Fórmula 1 en 2014 y 2015 con Williams, después de probar con el equipo en eventos privados. En Hockenheim, en 2014, se quedó a dos décimas de su compañero Felipe Massa en la primera práctica, y a ocho décimas en Silverton 2015, en la que fue su última aparición en un fin de semana de Gran Premio. La empresaria saudí Asel Al-Hamad celebró el final de la prohibición de conducir automóviles para mujeres de Arabia Saudita, con una vuelta a bordo de un Renault de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Francia en junio de 2018. Tatiana Calderón se convirtió en la primera latinoamericana en pilotar un Fórmula 1. Sorprendió positivamente al equipo Alfa Romeo Sauer en un evento promocional en el Autódromo de Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, el 30 de octubre de 2018, cuando se puso al volante de un monoplaza de ese año. Luego repitió en un test con un Sauer más antiguo en Fiorano. Y esto ha sido todo por hoy amigos. Nos gustaría conocer tu opinión en los comentarios y qué otra historia te gustaría conocer. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades del deporte más rápido del mundo. Además, puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!